Bueno, vamos a ver lo que son los servicios de Windows. Cuando arrancamos el ordenador hay una serie de programas que se tienen que ejecutar en segundo plano. En Linux se le llaman demonios, en Windows se le llaman servicios. Son programas que nos permiten, por ejemplo, seguridad. El antivirus que aparece aquí es como un servicio. Está ahí siempre, está latente, abierto y analiza todo lo que entra, sin que nosotros lo tengamos que ejecutar. Hay un montón de servicios más, el servidor de impresión también es un servicio. Cuando le damos a imprimir hay un programa que coge el archivo que queremos imprimir y lo gestiona. Pues hay un montón de servicios y para entrar a ver cuáles hay le damos a inicio. Podemos escribir aquí services o mejor, inicio, mejor, cada uno como quiera. Panel de control, herramienta administrativa y aquí tenemos los servicios. Bueno, aquí tenemos, fijaros, que no vemos que se están ejecutando pero hay un montón de servicios. Hay servicios que se ejecutan automáticamente al iniciar el ordenador. Por ejemplo, el administrador de cuentas de seguridad se tiene que iniciar para que nos salga la ventanita y nos pregunte la contraseña. Hay otros que son manuales y otros que están deshabilitados. Hay algunos que no nos hacen falta. Por ejemplo, yo tengo por aquí el fax que es manual, lo podría ejecutar pero lo voy a deshabilitar porque ya casi no se usa el fax. Por ejemplo, botón derecho, lo podemos iniciar. Si quisiéramos enviar un fax, que no lo vamos a enviar, lo que vamos a hacer ahora es deshabilitarlo. Si no pudo, quizás no lo intento. Si ni siquiera se puede, mira, botón derecho o doble clic, tipo de inicio deshabilitado. No se va a ejecutar nunca y detener para pararlo. Hay programas, servicios, perdón, que son programas. Por ejemplo, este que al instalarlo se me ejecuta automáticamente, no me sale aquí. Y lo que hace es cargarme el ordenador. Entonces lo que voy a hacer es, doble clic, lo voy a detener. Y el tipo de inicio le voy a poner deshabilitado de forma que no se inicie cuando se inicie el ordenador. Y ya lo pondré yo manualmente si quiero. Firewall de Windows es importante tenerlo. La hora de Windows. Aquí te dice lo que hace, sincronización de fecha y hora. Lo puede iniciar, pero bueno, lo puedo ejecutar manualmente si quiero. A ver, alguno más que no me interese. Nitro. Update. Eso es para que se actualice automáticamente, pero es que se ejecuta el inicio del ordenador y está abierto. Y me está llenando la memoria sin tener necesidad. No lo quiero. Deshabilitado y detener. No lo quiero, no lo quiero. Y eso lo que va a hacer es que el ordenador vaya un pelín más rápido. ¿Vale? Un pelín más rápido. ¿Ok? Pues ya está. Esto es los servicios, claro. Para decidir qué servicios dejar y cuál es quitar, porque es un poco experto. Pero bueno, es cuestión de aprender. ¿Vale? Vale. Vale.